La violencia del radicalismo talibán en Afganistán obligó a huir a dos millones y medio de afganos. Afganistán se convirtió en el segundo país en número de refugiados de todo el mundo. Casi un millón de esos refugiados están en Irán, donde se estima que unos dos millones de afganos indocumentados viven sin el Estatuto de Refugiados. Kerman es la provincia iraní con la mayor proporción de inmigrantes residentes. Casi el 10% de los tres millones de habitantes son afganos. Algunos de estos 300.000 inmigrantes se establecieron por primera vez en la provincia hace 40 años. Se estima que alrededor de 130.000 afganos en Kerman están indocumentados, es decir, sin derechos, sin importar cuánto tiempo lleven en Irán. Hemos conocido a Saed de 13 años, nacido en Irán. Es un niño sin papeles. Esto significa no tener derecho a ir a la escuela hasta 2015, cuando Irán promulgó un decreto que abrió las escuelas públicas a todos los niños refugiados. Fue un logro para la infancia que sufre desplazamiento forzoso. Significó todo un mundo para miles de niños que iban a poder aprender. Puedo leer todo lo que quiera, por ejemplo, las señales de tráfico o las recetas del médico en el hospital. La aplicación del decreto de 2015 significó, en primer lugar, asegurar a las familias indocumentadas que matricular a sus hijos no les arrastraría un proceso de deportación. Después, adaptar las escuelas a la presión de miles de nuevos alumnos. A partir de ese momento, la Unión Europea aumentó su apoyo financiero a través de sus socios sobre el terreno. Hemos mantenido en el país unas 40 escuelas, esencialmente con aportaciones en equipamiento, algunas rehabilitaciones para que las escuelas pudieran reabrir. Esta, por ejemplo, estuvo cerrada durante muchos años. Y también con programas de acceso a la educación de niños desescolarizados durante años. La Unión Europea ha asignado casi 10 millones de euros en 2017 a ayuda humanitaria a los refugiados afganos en Irán. El comisario Christos Stylianidis estuvo dos veces en Irán. Para la Unión Europea es crucial el apoyo que Irán brinda a los refugiados afganos. Las cosas han cambiado mucho desde que los afganos llegaron por primera vez hace ya más de 30 años. Ahora no buscamos solo la supervivencia. La idea es matricularlos en la escuela primaria para que puedan acceder a la secundaria e incluso a la universidad. El ministerio a cargo de los refugiados calcula que en la provincia de Kerman hay 10.000 niños no escolarizados. Algunos necesitan cursos preparatorios. Saeed mismo podría inscribirse en su nivel después de asistir a los cursos de verano. El año pasado los matriculé en cuarto grado. Asistieron unos meses y luego tuve que sacarlos. Fue por el precio de transporte y las tarifas escolares. Este año las cosas van mejor para la familia. Hasta hoy no nos han pedido que paguemos nada en la escuela. Yo empecé a trabajar recogiendo pistachos y mi marido también. Y a Saeed le pidió que comenzara a trabajar. Así es como se las arregló para pagar el autobús escolar. Todas las tardes va a trabajar a un taller de motos. El número de plazas escolares está aún lejos de cubrir las necesidades. La provincia de Kerman tuvo un total de 30.000 matrículas en dos años. Un tercio son niños sin papeles. Las aulas actuales acogen una media de 40 a 44 alumnos. Para 30.000 estudiantes, según los requerimientos de las clases, de 20 a 25 estudiantes por clase necesitaríamos 1.200 aulas. Dejamos Kerman para ir a Sanguiabad, limítrofe con el desierto. El complejo escolar atiende a muchos pueblos pequeños de la zona. Aquí, NRC acaba de terminar la construcción de una nueva escuela. Teníamos un problema de capacidad que hemos podido resolver gracias a la construcción de un edificio aquí, detrás de mí. Hemos construido 10 aulas que permitirán acceder a la educación a 300 niños más. El 90% de los alumnos son afganos y la mitad de ellos sin papeles. Es el caso de Amir Hossein, de 10 años, nacido en Irán. Su abuela está orgullosa de que alguno de sus 21 nietos finalmente pueda ir a la escuela después de muchos años de dificultades. Vinimos de Afganistán hace 30 años, pero hace 29 perdí a mi marido. No pude enviar a los niños a la escuela. Tuvimos muchas dificultades y sufrimientos. Teníamos nostalgia, no tenía a mi marido. Nadie cuidaba de nosotros y los niños eran huérfanos. La formación hace posible que los refugiados afganos sin papeles en Irán vayan a la escuela. Les abre las puertas de la integración a toda una generación fantasma de afganos.